Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. En varias ocasiones han postergado el juicio por narcotráfico contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, después que los abogados del gobierno y de la defensa presentaran una carta conjunta solicitando un nuevo aplazamiento. Los abogados de ambas partes pedían un aplazamiento hasta el verano para tener más tiempo de revisar documentos clasificados en el caso sin precedentes de un exjefe de Estado que fue extraditado a Estados Unidos tras dejar su cargo. El juicio contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ha experimentado múltiples cambios en su programación. Originalmente estaba previsto para el 24 de abril de 2023, pero fue pospuesto. Luego se estableció para el 18 de septiembre del mismo año, pero una vez más fue reprogramado, esta vez para el año 2024. El proceso legal en el cual Hernández se enfrenta a acusaciones de narcotráfico ha sido objeto de dos modificaciones en su fecha. El 15 de noviembre de 2022 se había programado la comparecencia para determinar la culpabilidad al exmandatario en abril de 2023 por parte del juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Sin embargo, el 10 de enero de 2023 se decidió posponerlo y trasladarlo al 18 de septiembre del mismo año. En una audiencia reciente llevada a cabo el jueves 29 de junio, en el cual discutieron aspectos relacionados con información clasificada, el juez Kevin Kastel tomó la determinación de aplazar el juicio de Hernández por segunda vez y fijarlo para el 5 de febrero de 2024. Durante la audiencia el 10 de noviembre, cuando el juicio estaba inicialmente reprogramado para el 24 de abril de 2023, el juez Kevin Kastel reveló una carta de la Fiscalía de Estados Unidos en la que se solicitaba la postergación de la comparecencia. El abogado defensor de Hernández, Raymond Colón, ha insistido en exigir que el gobierno haga públicos documentos clasificados de la CIA, que según él revelarán que su cliente cooperó con el gobierno estadounidense en la guerra contra las drogas. En una publicación en las redes sociales, Colón dijo que podría presentar una moción para desestimar el caso por falta de pruebas. Colón también acusó a la agencia antidroga de Estados Unidos, DEA, de corrupción, afirmando que la agencia lo había espiado. Colón parecía referirse a un incidente en el que uno de los miembros de su equipo de defensa se reunió en secreto con agentes de la DEA. Estoy sorprendido por esa carta al gobierno. ¿Estados Unidos está solicitando un aplazamiento? Fueron las palabras del juez Kastel. Después de considerar la posibilidad de posponerlo para julio o agosto, el juez decidió aplazarlo hasta septiembre. Voy a cambiar la fecha del juicio del 24 de abril al 18 de septiembre. El cronograma ya estaba registrado en el expediente. ¿Sería conveniente solicitar una indemnización de los próximos 30 días? Cuestionó el juez Kastel durante la audiencia. Además, el abogado Raymond Colón, quien forma parte de la defensa de Hernández, expresó su preocupación por la espera de 3.500 materiales clasificados, los cuales aún no había tenido acceso. Colón también denunció obstáculos impuestos por el gobierno de Honduras, quienes habían impedido que la defensa legal se entrevistara con un testigo. Al escuchar estas declaraciones, Kastel afirmó, concede una continuación hasta el 18 de septiembre de 2023 y excluyó el tiempo de la ley de juicio rápido hasta entonces. Hernández está acusado de asociarse con el exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, entre otros, para permitir el tráfico de grandes cantidades de cocaína a través de Honduras entre 2004 y 2022, mientras era un destacado miembro del Congreso y, posteriormente, presidente del país hondureño. Es uno de los cambios más dramáticos para un antiguo aliado de Estados Unidos en América Latina. Hernández, de 54 años, se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable de los tres cargos. El juicio por narcotráfico contra el expresidente Juan Orlando Hernández está programado para febrero de 2024, pero su defensa echará a andar un plan antes de que inicie. El abogado principal del exmandatario Raymond Colón asegura que es muy posible demostrar la inocencia de su cliente, incluso antes de ser enjuiciado. Por tanto, han anunciado su intención de presentar una moción para desestimar los cargos contra Juan Orlando Hernández. Antes de iniciarse el juicio, yo introduciré una moción para desestimar los cargos y quitarle la pesadilla a Juan Orlando, expuso en una casa de radio. ¿Por qué hay una falta de evidencia total y vamos a empujar los pedidos que hemos hecho y que lo pueden favorecer? agregó el abogado. Por otro lado, la defensa dejó afirma que en el caso se involucró a personas que dieron testimonio falsos. La DEA y el Departamento de Justicia permitieron que se integraran varios individuos para brindar información a la DEA. No eran honestos y se tuvieron que ser sacados por falsos, aseguró el abogado. Están tratando de proteger la corrupción de la DEA. Los otros órganos de inteligencia militar nunca han denunciado a Juan Orlando Hernández. La DEA necesitaba un chivo expiatorio para ocultar lo que hicieron en Honduras y Centroamérica, afirmó. Por último, dijo que Juan Orlando goza de buena salud y buen ánimo. La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción, UFERCO, del Ministerio Público, acusó por corrupción a varios exfuncionarios y a los expresidentes hondureños. Juan Orlando Hernández y Porfirio Lobo Sosa. Según la UFERCO, Hernández Alvarado es acusado de fraude y lavado de activos. Las investigaciones profundizan en el beneficio obtenido por el expresidente Hernández en los desembolsos realizados desde instituciones públicas hacia las fundaciones. Caso Pandora 2. Muchas gracias, muchas gracias, Arno. La Ciencia en este momento ha ingresado ya a la Corte Suprema de Justicia, el fiscal de UFERCO, Luis Javier Santo, a presentar el requerimiento fiscal en el cual se denomina Caso Pandora 2, en el cual se incluye a dos expresidentes. Hablamos del expresidente Juan Orlando Hernández y también el expresidente Porfirio Lobo Sosa, entre ellos seis exfuncionarios más. Escuchamos en este momento a Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, dando detalles sobre la presentación de este nuevo caso de corrupción. En relación a 288 vigenes de la espira que fueron sustraídos mediante la creación de un esquema de corrupción, de una red de corrupción, al interno de varias instituciones, entre las la Presidencia de la República, el Congreso Nacional, instituciones como el TASAC y otras. En los requerimientos presentados, la UFERCO también acusa al expresidente Lobo Sosa, antecesor de Juan Orlando Hernández. En todas las ampliaciones presupuestarias, tuvo una participación directa en el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos, sostiene la acusación de la UFERCO. Otro de los señalados por la UFERCO es Wilfredo Serrato, expresidente del Banco Central de Honduras y exministro de Finanzas. Durante el gobierno de Hawk Serrato, quien es acusado de fraude en este nuevo caso de corrupción, las investigaciones determinan que Wilfredo Serrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios, y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.